¿Por qué ecosistemas? Según su programa, lo que necesitemos que ustedes aprendan, que ustedes sepan, que ustedes se desempeñen una vez que salen de aquí, es que comprendan los tipos de ecosistemas, su composición, su función en el equilibrio ambiental del planeta, su respuesta a los cambios climáticos y su capacidad de recuperación. ¿Les suenan todas esas cosas? ¿Podríamos definir cada una de ellas, por favor? Con palabras simples, no me interesa la definición técnica, sino... ¿Ecosistema? Por ejemplo, ecosistema, venga. Las interacciones que existen en un área. Perfecto. Composición. Los organismos que están compuestos. Los organismos que están compuestos. Interactúan, ¿no? Interactúan, ¿ok? ¿Función? La importancia de las actividades que realizan ahí. La importancia de las herramientas que proveen. ¿Ok? Como los organismos ambientales. ¿Equilibrio ambiental? ¿Equilibrio ambiental? ¿Una teoría? ¿Ok? Me gusta más por la dinámica. Una de las grandes broncas es que no es fácil describir equilibrio ambiental si no tienes desde cero algo, ¿no? Pero, afortunadamente, ustedes ya tienen una carrera hecha y ahorita lo vamos a... Nada más le vamos a dar forma. ¿Cambios climáticos? ¿Cambios climáticos? ¿Cambios climáticos? ¿Cambios climáticos? ¿Cambios climáticos? ¿Cambios climáticos ambientales? ¿Ok? ¿Y capacidad de recuperación? ¿La residencia? O sea, después de que pasa un fenómeno, que el ecosistema vuelva, tal vez, a estar como en su estado normal, ¿no? ¿Cambios climáticos? ¿La residencia? Para los que están tomando notas, lo conveniente sería hacer una lista que diga, ecosistema, definición, mi definición personal, ¿vale? Número 2, composición, ¿en qué me debo fijar? Número 3, función. Número 4, equilibrio ambiental. Número 5, cambio climático. Y número 6, capacidad de recuperación. ¿Por qué mi sugerencia es que lo escribas? Porque mientras estés escuchando la charla, puedes poner tu atención en, ¿se conecta con esta idea o no se conecta? ¿Dónde pongo la nota de lo que se está diciendo ahorita si es importante o no? De forma que ustedes estén más cerca, al final, de tener una visión parecida a esta. No les voy a poder evaluar la visión que tienen, ¿sí? Porque yo creo que ese no es el papel del investigador. El papel del investigador es nutrirte para que tú crees tu propia idea. ¿Sí? ¿Sí me explicó? ¿Les hace sentido lo que digo? Para empezar a estudiarlo, lo primero que tenemos que darnos cuenta es que todo en las ciencias es el estudio de la complejidad. ¿Sí? ¿Qué significa complejidad? ¿O cómo entiendes tu complejidad? La razón por la que se los pregunto es porque todo lo que pones en palabras de repente se hace claro en tu cabeza. Entonces, la dinámica sería, cada que haga una pregunta traten de contestar con lo primero que se les venga, no hay respuestas malas. ¿Dificultad? Dificultad, ¿ok? Una de esas, de las cosas interesantes es que la mayoría de nosotros por uso común confundimos complejo con complicado. Complicado es algo que nosotros no entendemos. ¿Sí? Nos da dificultad. Por eso tu primera definición es dificultad, está excelente. Pero en el terreno de la complejidad se trata completamente de lo contrario. Sí son unas cosas muy implicadas de relaciones, de múltiples relaciones, pero son relaciones que buscamos entender, ¿va? Es decir, complejo no necesariamente significa complicado. Muy al contrario. Todo el análisis de la complejidad es cómo simplificamos nosotros el universo para poder entenderlo. Y lo venimos haciendo desde tiempos inmemoriales, ¿eh? O sea, dividimos las matemáticas como si fueran una cosa aparte. Dividimos la biología, la química, la historia, la filosofía, ¿sí me explico? En pequeñas parcelas. Nuestra forma de adquirir y repinar conocimiento es fraccionarlo en pequeñas partes que podamos manejar. ¿Te hace sentido? Se llama modelar o conceptualizar. Creas un pequeño modelo que es fácil de controlar porque tiene características específicas y se parece a cómo funciona el universo allá afuera. ¿Vale? De eso se trata en este caso. Entonces, dividimos el universo en pequeñas parcelas que podemos entender y nos permite abordar distintos niveles de complejidad. ¿Saben? ¿Saben? Gracias. ¿Vale? Entonces, cuando tú abordas cada uno de esos niveles de complejidad, hay un proceso de emergencia. ¿Han oído hablar de eso? No. ¿Saben lo que es la emergencia? ¿No? Ok. Tú conoces el átomo de hidrógeno. ¿Qué características tiene el átomo de hidrógeno? Chiquitito. Forma gaseosa. ¿Qué más? Se mezcla muy rápidamente. Es muy reactivo. ¿Sí? ¿Ok? Y conoces el átomo de oxígeno. ¿Cómo es? También forma gaseosa. Es altamente reactivo. Es decir, tú dejas oxígeno libre y oxida todo. ¿Sí? Dos cosas sumamente malas. ¿Qué pasa cuando las juntas? ¿Sí? Surgen, emergen nuevas características que no habían sido posibles predecir del gas hidrógeno y del gas oxígeno. ¿Tiene sentido lo que te digo? Cuando pasamos de un nivel de simplicidad o de complejidad, como lo quieras decir, de átomos a moléculas, emergen nuevas características. A partir de las características físicas y químicas del hidrógeno y del agua, no podrías predecir cómo se va a comportar el hielo, el vapor. ¿Sí? ¿Sí te hace sentido lo que digo? El nuevo punto de ebullición que tienen como molécula. ¿Te hace sentido lo que digo? Emergen nuevas características. Entonces, entender la simplicidad y luego el siguiente nivel de complejidad y el siguiente nivel de complejidad y el siguiente nivel de complejidad te dan nuevas formas de ver el universo. ¿Sí? Entonces, tenemos dos cosas distintas. Primero, parcelamos el conocimiento. Estos son conocimientos biológicos, lo que nos van a mover el día de hoy. No nos interesa tanto la química, no nos interesa tanto la física. Esas fueron las bases. Y luego, ¿en qué nivel de complejidad nos vamos a poner? El nivel más simple o más bajo sería el de partículas subatómicas. ¿Sí? Que son protones, electrones, neutrones. Debajo de eso están los teóricos cuánticos, pero son unas chaquetotas mentales que no nos ocupan ahorita. ¿Vale? Encima de eso, ¿cuál es el siguiente nivel? Moleculas. Encima de la molecular o de la química que sigue. Biología celular, ¿no? ¿Cómo funcionan las células? ¿Qué nivel sigue de complejidad? Órganos y sistemas, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre células, entre ver células y ver órganos y sistemas? Ver células es... Conocer sus partes. ¿Cómo interactúan entre ellas? ¿Para qué sirve cada una de sus partes? ¿Sí? Básicamente, forma y función. ¿Qué es nivel de órganos y sistemas? ¿Cómo hace células? Como grupos de células del mismo organismo, se dividen el trabajo e interactúan entre sí. ¿Ok? Vale. Nivel de individuo. ¿Qué cosa nos puede decir el nivel de individuo? De organismo. De organismo, pues. Igual que la función es organismo. ¿Dónde vive? ¿Cuándo se reproduce? ¿Cuándo? Que se entienda. ¿Ok? Ok. El siguiente nivel es individuos de la misma especie, ¿cómo interactúan? ¿Cómo se llama ese nivel de complejidad? Población. ¿Sí? El siguiente nivel de complejidad es cuando tú tomas en cuenta organismos de distinta especie que interactúan junto con el medio. Y luego vienen organismos de distinta especie que interactúan en relación al planeta. ¿Les hace sentido? En cada uno de los niveles de organización existen nuevas reglas que se pueden aprender. Y reglas que se están estudiando. Entonces, una de las cosas más interesantes que pasa durante la maestría es que lo que te enseñaron en licenciatura, como esto es ciencia, no hay forma de refutarlo. Esto es a lo que hemos llegado, esto es a lo que conoces ahora, lo primero que tienes que hacer en la maestría es ponerlo en duda. Todas las disciplinas científicas están en una muy fuerte discusión teórica. ¿Sí? La razón por la que avanza la ciencia es porque ninguno de sus modelos es suficiente para explicar todos los detalles de la realidad. Y entonces, el trabajo del científico es encontrar por qué no es suficiente y qué se tiene que hacer para arreglarlo. Y hay unos que dicen que se hace de una manera y hay otros que dicen que se hace de otra manera. ¿Vale? Entonces, chamba y pató. ¿Sí? En todos los terrenos del conocimiento. En el terreno de lo que nos interesa en esta materia ahorita, lo vamos a hablar desde la perspectiva de la ecología. ¿Me ayudan a hacer la definición de ecología? Ciencia. Cuando dices ciencia, ¿qué significa? Que tiene un método. ¿Sí? Es decir, que se crea con observación, hipótesis, cuesta prueba de la observación, y se genera una conclusión. ¿Sí? Y que ese método permite ir creando un modelo de la realidad que está ajustándose constantemente, que es comprobable, que es repetible. Ok. La ecología es una ciencia. Muy bien. ¿Qué más? Que estudia las interacciones de los organismos. Que estudia las interacciones de los organismos. Sí estudia las interacciones de los organismos. No es todo, pero sí es. ¿Qué más? Interacciones y interacciones. ¿Qué diferencia hay entre interacción y relación? ¿Qué más? La interacción. No puede. Una vez. Puede. Pero otra. No puede. 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 Ah, ok. Para por casa. No puede. No sé. Ok. Interacción sería simplemente que entren en contacto. Sí. Y relación sería que se afecten mutuamente o no. ¿Es eso? No. No es tan directo, pero la aclaración es buena. Sí se estudia las dos cosas por separado. ¿Qué más hace la ecología? El medio determinado. Un espacio. ¿Define un espacio? Ok. Bueno. Y la ecología tiene por lo menos cuatro formas distintas de abordar los problemas, ¿no? Desde el nivel individual, desde el nivel poblacional, desde el nivel comunitario y desde el nivel ecosistema. ¿Vale? Cada uno tiene sus nombres. No me interesa ahorita la parte técnica de que lo aborden, pero sí que tengan claro esa parte. El nivel individual es que es lo que determina que yo o que mi organismo se encuentre se encuentre en la abundancia y en la distribución específica que tiene, ¿sí? A nivel individual. ¿Cómo población? ¿Qué es lo que determina que una población crezca, disminuya, esté o no esté en cierto lugar? ¿Cómo comunidad? ¿Qué es lo que determina que una interacción entre especies se dé o no? ¿Y cómo ecosistema? ¿Cómo todas esas interacciones están relacionadas con el espacio? ¿Va? Son perspectivas completamente distintas. Emergencia de características que uno tiene que estudiar. En términos de población, la definición más simple de población es la de organismos de la misma especie que comparten tiempo, espacio y habilidad reproductiva. No es la mejor definición. Por supuesto, está en una gran discusión. Tú métete a buscar la definición de especie y los taxónomos dicen que es una cosa, los ecólogos dicen que es otra, los moleculares dicen que es otra, los genéticos dicen que es otra, ¿sí? Porque estamos viendo un trocito de la realidad desde diferentes perspectivas. Bueno, la ecología que para mi gusto ha dado mayor oportunidad de convertir el conocimiento en actividad ha sido la ecología que se basa en los estudios de población. Los estudios de población tratan de convertir en números la realidad que vemos allá afuera. Creo que la forma más fácil de explicarlo es cuando decimos bueno, ¿qué tal si pudiste? ¿Cuál es la característica más específica que puedes decir de una población, de la población de Chilpancingo? Pues número de habitantes, ¿no? Si es Chilpancingo, la definición es Chilpancingo y lo que podemos decir es número de habitantes. ¿Estás de acuerdo? ¿Saben cuántos habitantes hay en Chilpancingo? ¿No? Ok, es la ciudad en la que viven, valdría la pena que tengan un poquito de antecedente de eso, pero está llegando a los 200.000 habitantes. ¿Vale? Ok, ahora, ¿todos esos habitantes son iguales? ¿Cuál es la principal diferencia entre esos habitantes? Que no todos son de... ¿Era? 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 ¿Era es la principal diferencia? No. La principal diferencia es el sexo. Unos son machos y otros son hembras. Son re-jalado en este sentido porque con toda la nueva este... política social de inclusión podemos decir que es diferente hablar de sexo que de orientación sexual, preferencia sexual este... e incluso papel social. ¿No? En la sociedad. Entonces, para no meternos en esa historia, lo que sí es fácil identificar de forma biológica es macho y hembra. ¿Sale? ¿Por qué es tan importante en los humanos esa diferencia entre macho y hembra? ¿Por qué es importante en la mesa de las mujeres o por qué ellas son parte de lo que son las mujeres y las mujeres? La habilidad reproductiva. Biológicamente, según lo que sabemos después de todo el trabajo de Charles Darwin y Wallace, Alfredo S. Wallace, hay dos propósitos principales para la vida. Sobrevivir y reproducirse. ¿Sí? Y en ese sentido los machos no sirven para nada. ¿Sí? O sea, son accesorios, pues. Si no te sirve este, agarras al que sigue y ya. Tienes que aprender que tu papel es ser un simple objeto sexual de las hembras. Sorry. Es tu papel biológico. Ya, no sirves para otra cosa. ¿Sí? Entonces, déjate utilizar. Su cara. Cuando tenemos la diferencia de estas dos características específicas, sexo y edad, podemos estructurar la población. ¿Vale? ¿Estás de acuerdo? Ok. La población mexicana para 2015, ah no, la población guerrerense para 2015 era de tres millones y medio de personas. de los cuales el 51.9% eran mujeres. No solamente eres un objeto sexual, compadre. Estás en demanda porque hay más mujeres que hombres. ¿Vale? Entonces, dame a desea, papá, tampoco vayas ahí a acceder a todas las que te lo pidan. Cóbrales, si quiera. ¿No? Nada más ahorita en la clase. Y luego, la forma más estandarizada de dividir a los humanos es utilizar categorías de edad de cinco años en cinco años. ¿Vale? Pues tenemos niños pequeños, pequeños niños, adolescentes, dos destapas, jóvenes, adultos, adultos mayores, y se forma la conocida pirámide poblacional. ¿Vale? ¿Qué es lo que podemos decir de esta pirámide? Que cada cinco años va a cambiar. ¿Es correcto? ¿Tiene la misma posibilidad de morir una persona de ochenta y cinco años que una persona de cero a cuatro años? ¿Tiene la misma posibilidad de morir un recién nacido que una persona de treinta y cinco años? Es bien diferente. La mayoría de los recién nacidos sobreviven. En la edad actual los adultos de treinta a treinta y cinco están incrementando su mortalidad y no por razones biológicas. En guerrero. ¿Sí? Pero no matan igual viejitas y viejitos y no se mueren de las mismas enfermedades. ¿Puedes ver a lo que me refiero? Cada grupo de edad tiene un diferente habilidad reproductiva y sobrevivencia. Posibilidad de sobrevivencia. ¿Sí? ¿Puedes verlo? ¿Puedes ver a qué me refiero? Ok. Entonces, los niños de la edad de cero a cuatro, de cinco a diez se van a reproducir. Las niñas de cero a diez no se reproducen porque biológicamente no pueden. Problema en México. ¿Cuál es la tasa reproductiva de las niñas de diez a quince? Dos de cada cien niños en Guerrero se embarazan y tienen hijos. Y es una mierda para eso. Porque en biológica, psicológica, económica, socialmente no están preparadas para ello. ¿Sí? Pero está y lo podemos ver y una vez que lo podemos ver podemos hacer algo. ¿Sí? No me voy a meter en los rollos sociales. Puedes ver que conforme cambia la edad va siendo diferente. ¿A qué edad tuvo hijos su mamá? 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 Bueno, ya sé que tú no estabas. Ok. ¿Alguno de ustedes tiene hijos? ¿No? ¿Tú sí? ¿No? Ninguno que reconozca, ¿no? ¿Cuántos años tienes? Veintitrés. Veinticinco. Veintisiete. Veinticuatro. Veintidós. Tengo la enfermedad. Llevan más de la mitad de su vida sin tener relaciones. Afortunadamente creo que relaciones todos encuentran la oportunidad, ¿no? Pero han vivido una vida libre de esa responsabilidad, esa diferencia de sus madres de casi el doble de lo que tuvo su mamá. Con el tiempo la habilidad reproductiva cambia. ¿Estás de acuerdo? Ok. Entonces, ¿tienes veinti qué? Tres. Tres. ¿Para cuándo crees tú que ya tendrás crías? ¿Tienes planeadas en los siguientes cinco años? Significa que vas a llegar por ahí de los veintiocho y todavía no vas a tener? Significa que vas no solo a duplicar la edad en la que tu mamá se reprodujo, sino que te vas a pasar todavía tantito. ¿Te das cuenta a lo que me refiero? Si nosotros pensamos en ese tipo de características para la población guerrerense, en los próximos cinco años, ¿qué grupo etario se va a reproducir? ¿Eh? ¿45? ¿Los que tienen aproximadamente veinticinco? ¿Sí? Significa que éstas se van a reproducir. ¿Cuántos hijos va a tener cada una? Uno. Ok. ¿Y se van a reproducir todas al mismo tiempo así como que ¿No? ¿Cómo cuántas se reproducen más o menos de esa edad? ¿Ni idea? ¿La mitad de las mujeres de edad de 22 a 25 se reproducirán? ¿Sí? Significa que entonces un trozo como de este tamaño se va a agregar aquí abajo. ¿Estás de acuerdo? Un punto cinco por ciento de las hembras. ¿Sí? ¿Te hace sentido? ¿Te hace sentido? ¿Vieron cómo lo saqué? ¿Las mujeres de 35 o 40 años se van a reproducir? No, pinches ancianas, ¿verdad? Ahorita lo dices así. Pero la realidad es que en la generación que estamos ahorita muchos se reprodujeron a los 25 y los de mi generación en realidad están teniendo hijos entre los 30 y los 35? Es muy probable que ustedes por uso común por cultura entre los 35 y los 40 estén teniendo sus hijos. Oye, pero ¿eso no es peligroso por el síndrome de Down? En el pasado sí. Las cosas están cambiando. La forma en que nos alimentamos, el estado de salud en el que llegas, los cuidados de salud que te pueden dar son diferentes. Esto es hiper dinámico, por eso se los digo, ¿vale? Todas las proyecciones poblacionales se tienen que estar revisando constantemente, pero vamos bien por esa parte. Ok, entonces, tú puedes ver cómo estas personas son las que finalmente contribuyen a que crezca la base de la pirámide, ¿verdad? Y esta base de la pirámide durante 10, 15, 20 años no se reproduce, pero en cuanto llega acá arriba, les entra la calentura y salen nuevas tías. ¿Ves a lo que me refiero? Las pirámides que tienen base ancha suelen ser pirámides poblacionales en crecimiento, son poblaciones que van a crecer, ¿estás de acuerdo? Imaginemos que la pirámide poblacional de Guerrero fuera la contraria, que estos fueran los hombres y estas fueran las mujeres, ¿qué va a pasar en los próximos 5 o 10 años? Estos chiquitos de aquí van a subir, estos medianos de aquí van a subir, estos que están aquí entre los 25, los 30 y los 40 se van a reproducir, los que están de los 35, los 40, se van a envejecer, digo, de los 40, los 50, van a envejecer, de los 65, los 60, 85 años, ¿qué les va a pasar? Se van a morir, ¿sí? Entonces, una pirámide invertida, una pirámide poblacional invertida, es de una población que tiende a disminuir, ¿te hace sentido? ¿no me entendiste? ¿no? Ok, si hay muchos viejitos, los viejitos tienen hijos, ¿sí? ¿no, verdad? y tampoco van a llegar a ese rostro, es lo que no entiendo, ¿cómo llega a ese rostro arriba, de viejitos? Tuvo que haber una reproducción, ¿no? No sabes cómo se llevó a eso, existen poblaciones que son así, ahorita lo platicamos, pero es básicamente que la gente deja de reproducirse, y empiezan a ser ancianos, 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 entonces, ¿no? ¿Pasa en Europa? ¿No? Es el caso más común, conocido, México está entrando en esa dinámica, con el crecimiento poblacional de los jóvenes, y con la habilidad que tenemos de hacer muchísimas cosas a través de los medios electrónicos, la mayoría de los jóvenes y jóvenes están perdiendo el interés por tener hijos, y quieren realizarse personalmente antes, entonces, están elevando las edades reproductivas, y cuando llegan a reproducirse, en lugar de tener cuatro o seis hijos, tienen uno, o dos, si son muy locos, los que llegan a tener cuatro es porque neta están bien pinches tirados, ¿sí? Pero, el grueso de la población, tiene uno o dos, la tasa reproductiva del mexicano promedio se está reduciendo de seis en mil novecientos setenta y cinco, a uno punto cinco en dos mil dieciocho. Nuestra pirámide va a empezar a tener un chingo de jovencitos como ustedes, que están entrando a edad laboral, y que están decidiendo no reproducirse. Y esta pirámide poblacional, lo que va a pasar es que este cacho de aquí simplemente va a subir y subir y subir sin llenar acá abajo la base de la pirámide. Se va a convertir en una población vieja que tiende a disminuir. ¿Ya tiene ese sentido? ¿Sí? Cuando tenemos demasiados viejitos, los viejitos se mueren sin reproducirse. Cuando tenemos demasiados jóvenes, esos jóvenes van a entrar a edad reproductiva y van a hacer crecer la población. ¿Vale? Ok. Normalmente, antes de que ocurra esto, México 2035, Guerrero 2035, vamos a tener una población así. Un chingo de jóvenes en edad reproductiva que van a tener una sola cría. Pero no todos la van a tener, nada más las hembras. Y no todas las hembras, nada más las que son valientes o las que encontraron un machinquen. va a pagar los platos. ¿Sí me explicó? Sí. Porque si no, la mujer dice, güey, yo necesito desempeñarme y tener una vida que valga la pena. No voy a traer hijos a sufrir. ¿Me explicó? Entonces, ¿pueden ver la dinámica poblacional? Ok. Podemos reducir estos números a cuatro características observables. ¿Vale? Para saber N o tamaño de población el número incrementa por inmigración. ¿Qué es inmigración? Que llegan de fuera. ¿Sí? Los que vienen de Tierra Caliente a estudiar a chimpancinos. Los que vienen de la costa a estudiar a chimpancinos. Los que vienen de la norte a estudiar a chimpancinos. ¿Vale? Eso es inmigración. Y la otra forma de crecimiento es los que se reproducen. Los nacimientos. Inmigración y nacimientos hacen crecer N. ¿Vale? Inmigración y muerte hacen disminuir N. Entonces, si logramos darle un valor a esto, podemos calcular que le va a pasar a la población en el año siguiente. ¿Vale? No nos vamos a meter ahorita en los rollos del modelaje, pero si hay algo que te puedo decir es que tú como biólogo la mayoría, bueno, como ambientalista, la mayoría de las actividades, de los cálculos que necesitas realizar para saber qué le está pasando a una población las haces sabiendo hacer cinco habilidades matemáticas. sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, raíces cuadradas. Con eso tienes. ¿Sí? Gracias. 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 Gracias.